para poder lograr el sueño de alzarse campeones. Entramos entonces en selección y bloqueo de campeones esta. Esta es la final de la WUCG, la TAM UBA en contra de Saudade. Saudade que nuevamente ataca con quitarle la Zoe a lo que es Love Pillar que decía justamente en su entrevista pasada, por favor no me vayan a bloquear los cinco campeones a mí, por favor. Y ahí va nuevamente esa Zoe que le quitan. También tenemos estos baneos dirigidos para los Pigs Comfort, para lo que sería Saudade, se nos va Pantheon para el carril superior y se nos va Draven también de ADK. Exactamente, como bien lo mencionas, los dos bloqueos dirigidos por parte de Saudade que son, venga ya una regla para la escuadra mexicana, la Zoe y también el Rengar que terminaron por registrar unos números bastante altos dentro del carril central y dentro de la Jumla porque el Rengar en el carril superior nunca funcionó para la escuadra argentina. Termina por bloquear nuevamente el Olaf, la escuadra de UBA sabe perfectamente que Oscar Bros. podría ser un punto de quiebra interesante para la escuadra de Saudade. Se va la Elise, quitan a un jungla de juego temprano. ¿Cómo puedes retomar esto? Si es que quieres plantear el mismo juego, ojo porque podríamos tener una Nibia, pero ¿qué te gusta? Probablemente un Lee Sin no sería mala opción. Un Lee Sin, incluso podríamos ver una Cejuani, cualquier campeón como un Jarvan, incluso algo que sea a primeros minutos, a primeras instancias que pueda ser agresivo en estas peleas por las escurridizas, sobre todo porque acabamos de ver en la partida anterior que les gusta invadir desde tempranos minutos. Sí, como bien lo mencionas, vamos a tener entonces una Quillana para la escuadra argentina, muy probablemente en manos de Love Pilar, pero a ver, hay que estar bastante pacientes porque también puede ir dentro de la jungla en algunos casos, la escuadra de Saudade que puede terminar por piquear a la botlane Shaya y podría ser Rakan una botlane bastante fuerte. El problema es que te pueden responder, como lo decíamos anteriormente, con una Morgana, con un Nautilus, con un Brown Lucian, con un Nautilus Kaisa, que es bastante fuerte, lo sabe perfectamente, así que optan por llevarse directamente a la Morgana para el carril inferior. ¿Cómo va a responder Uva esta misma? En efecto, le acaban de robar la composición y justamente sacan la Caitlyn para darles una lección de nosotros también podemos jugar a esto. Y vamos a ver una Karma, Karma que en este parche 9.19 es muy posible que no sea flexiada y sea destinada al carril inferior como soporte por la protección que puede brindarle al AD Carry, sobre todo dándole movimiento y escudos que con un pebetero puede ser bastante bueno, bastante dañino, sobre todo porque acabamos de ver en estas entrevistas ligeras que tuvimos que algo que busca el AD Carry de Uva siempre es daño, constancia y un buen posicionamiento. Cuidado porque terminan por seleccionar una cíndula para el carril central, interesante y muy importante al dispersar a los débiles para evitar que la Quillana vaya a hacer estragos dentro de la fase de carriles y por qué no también en la batalla por equipos. Va a tratar de estarla hostigando bastante con ese mismo desgaste con el cual cuenta ese mago que termina por llevar la escuadra mexicana. Y sí, como bien lo mencionas, la Karma que terminó por tener algunos cambios importantes, más que nada en el daño que genera. Esto mismo porque Karma era una selección obligada, era una selección obligada, o sea, era un campeón que te daba demasiado empuje, sí, demasiado control de oleadas, te permitía mantener un empuje constante dentro del carril al que fuera y esto obviamente te liberaba bastante para comenzar a hacer jugadas en los mismos objetivos orgánicos. Muy probablemente vaya a ir para el carril inferior o bien por qué no verla dentro del carril central y Maralá-Quillana para la jungla que yo siento que no sería lo más apropiado. Terminan por bloquear entonces a un lisín, lo sabía perfectamente la escuadra mexicana que el jungla y la escuadra argentina juegan bastante al juego temprano, terminan por bloquearlo al igual que al mar. Sí, se ve que les dolió un poco a lo que es ambos equipos porque se llevan dos picks de las partidas pasadas, ambos se van baneados, son tres, tres campeones de la partida pasada, se fueron baneados, no los quieren ver el día de hoy en esta partida para que sea un poco más equitativo, por así decirlo. Cuidado porque Galos le terminan por dejar abierto nuevamente la selección de este mismo Orn para el carril superior, no funcionaba, de hecho Argentina termina por condicionarle, no decirle, mira, aquí está, ahí está la selección del Eco, una selección que está bastante fuerte dentro de este actual parche 9.19, pero qué caso curioso, no lo hemos visto mucho, al menos en los play-ins del actual mundial que se está corriendo, bastante bueno en solo Q, pero todavía no termina por explotar en competitivo. ¡Opa! Cuidado porque va a ser entonces Nidalee para abajo. Qué curiosa esta selección y ojo porque Uva acaba de piquear el Orn que habían dejado abierto que podía ser elegido para Saudade, para Galos, para que pudiera explotarlo de la manera que no lo pudo hacer en este juego anterior. Hay que estar pendientes cuál va a ser la selección de Galos para el carril superior, el Eco que podría ir directamente dentro de la jungla, sí, efectivamente, el Eco que va a ser para la jungla y vamos a tener a un mundo para el carril superior interesante cómo terminan por draftear en este segundo mapa ambas escuadras, el carril superior que va a ser absolutamente una flojera, una pelea, pero de los mil años. La verdad es que sí, me parece bastante curioso porque si bien ya estamos en un torneo intercolegial, podemos ver que tenemos selecciones muy de solo queue, tenemos todavía selecciones de muy solo queue, como podría ser esta Nidalee, como también podría ser, no sé, esta Quijana incluso, porque no tenemos nada, como un Jarva, por ejemplo, que hubiéramos podido ver para hacer un combo interesante. Y también tenemos este Eco que, como bien mencionabas, no hemos visto últimamente en los juegos que se han dado en el Wolves. El Eco sí se vio en una ocasión en Play-In, si mal no me equivoco. La Quijana también es una selección que suele utilizarse bastante a lo largo de las diferentes ligas, así que hay que estar bastante pendientes. El Eco que no ha terminado por funcionar tampoco, lo vimos, de hecho, en etapas de semifinales en este actual parche y la verdad es que no terminaban por explotarlo al 100%. Dentro del carril central ya se mencionaba, el control de oleadas que puede tener es bastante importante dentro de la jungla, necesitas estar bastante atento en poder conectar tu control de masas, de lo contrario, podrías bajar demasiado el porcentaje de efectividad al momento de marcar los banqueos. Muchísima razón que tienes, Alan, hay que tener mucho cuidado en estos sectores de la jungla, sabemos que va a haber pelea sí o sí, simplemente por los campeones que eligieron. Tenemos un Eco que va a resistir un poco menos, pero también tenemos un Nidalee que va a estar curándose y a su equipo de una manera constante. Vamos a ver entonces cómo va este segundo mapa, recordar que se está jugando la gran final de la WUCG, la TAM Argentina en contra de México, México en contra de Argentina para saber quién va a ir directamente a China, quién se proclama campeón de Latinoamérica. Se dice fácil, pero la verdad es que no lo es. No lo es, imagínate llevar todo el peso de una región sobre tus hombros, directamente sobre tus hombros, imagínate todo lo que debes de sentir en este momento. Aún así los chicos están sonriendo, los chicos se la están pasando bien, están disfrutando del momento, están platicando con sus compañeros y la verdad qué bueno, qué bueno que veamos este tipo de reacciones, este tipo de temple, es muy importante a la hora de que quiera ser jugador profesional como lo están buscando todos estos chicos. Exactamente, si nos estamos tratando un poco, pues bueno, más que nada es porque hay una pequeña inconveniente con uno de los jugadores, ya se está solucionando, todo el equipo del VP está tratando de solucionar el problema, así que dentro de poco estaríamos entrando a lo que es este segundo mapa, vaya sabores que nos termina por regalar el primero, una escuadra argentina dominante después de un error bastante marcado, bastante palpable por parte de la escuadra mexicana, argentina que lo aprovechaba y Love Filler que comenzaba a explotar bastante. Tiene la escuadra mexicana sí o sí que comenzar a controlar ese carril central, si nuevamente Love Filler se termina por salir de control estaría metiendo en bastantes problemas a la escuadra mexicana. La verdad es que el nivel de juego que ha mostrado Argentina dentro de ese mismo micro en el carril central ha sido el punto de quiebre, el punto de quiebre. Importantísimo lo que acabas de mencionar Alan, porque sabemos que cada equipo tiene su estructura, cada equipo tiene sus pilares principales con el cual saben jugar en torno a y darle la ventaja necesaria para poder seguir avanzando en lo que es estos juegos, con avanzar en objetivos, avanzar en estructuras y avanzar lentamente dentro del mapa del invocador. Exactamente, como bien lo mencionas. Y bueno, al parecer ya está resuelto el problema. Sean bienvenidos nuevamente a esta la final de la WCG Latam. México en contra de Argentina. Argentina midiéndose en contra de México. La albiceleste enfrentándose al tricolor por alzarse campeones de este circuito latinoamericano. Nuevamente tenemos las estrategias coreanas del equipo de Saudade que espera siempre una invasión y la escuadra de UBA que siempre juega un poco más tranquilo, vamos a cuidar las entradas, tú por aquí, yo por acá, no pasa nada y así es como pierde un poco de tiempo la escuadra universitaria de Saudade para regresar hacia sus líneas. Sí, digo, no hay problema. Si llegas probablemente, sí, digo, si llegas probablemente a encontrarte algún incauto paseando por ahí en solitario, 300, 400 de oro, venga para el bolsillo, te lo compro el día que quieras. El problema radica en que la escuadra Argentina no le gusta arriesgar tanto, no sabe perfectamente, no pasa nada, vamos a comenzar a escalar. Bien presurosos los chicos. Terminaba por ahí el time que les vino. De hecho, sí, algo que he contemplado en estos juegos es que lo que es Argentina suele apresurar un poco todas sus habilidades y sus ataques, como que tienen, ellos van un segundo antes del juego, ¿sabes? Son malditos coreanos. Son coreanos. Pero bueno, están los que se van a jugar con cero del ar. No, la verdad es que los pilar, venga, qué calidad de jugador, ¿eh? Por acá UnamGamer dice, hashtag os saudades, saquen la garra, hashtag WUCG2019, Goya, gritan por allá. Pues venga, recuerden que estamos con el hashtag WCGlatan para que sus comentarios salgan totalmente en vivo. Si nos están viendo desde la Argentina, adelante. Este es el momento de apoyar a la escuadra de UBA que en estos instantes, que en estos instantes se encuentra arriba por un mapa. Arriba por un mapa. Esta puede ser la partida en la que ganen o también puede ser la partida que nos mande a un tercer juego. Ojo con el joven Abenas que está tanqueando bastante daño en contra de Tufi. Exactamente, comenzaban a castigar bastante. Por esto mismo es que tomas a la karma cuando tienes una Morgana enfrente, ¿no? Porque una Morgana te va a tratar de hostigar bastante, te va a tratar de conectar algún hechizo oscuro y hacer que su tirador termine por meter daño a gratis. La karma va a estar hostigando. Y cuidado porque aquí termina por abalanzarse. Oscar Brausac, Shots, me la andaban agarrando bastante mal posicionados. Varios destellos como si fuese una alfombra roja lo que terminamos por ver, Eritra. Y al final de cuentas no le funcionaba. Cuidado porque tiene absolutamente hambre de más. Allí estaba el destello. Sin embargo, no lo termina por funcionar. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ahí entraba perfectamente. Lanza, van a abalanzar. Primera sombra a favor de la escuadra argentina. Les estaban mostrando el dulce, Eritra. Les estaban mostrando el dulce. El niño que se bajaba de la carriola. Y terminaba por caerse. Todo presupuestado era Bait, que era Bait, Alan. Oscar Brausacaba de perder su bufo azul en este momento. Y también el escurridizo del sector del dragón. Importante porque es minuto tres. Y va a alcanzar perfectamente para saber la rotación si hay hacia dragón de los océanos nuevamente. Exactamente, como bien lo mencionas. Allí estamos viendo cómo la escuadra argentina lee perfectamente. Dice, Saudade juega alrededor del jungla. Si el jungla le va mal, a la escuadra va a terminar por batallar bastante en recomponer. Por allá, ¿qué nos dicen por allá? Tenemos hashtag WCG2019. ¡Vamos, UBA! ¡Los apoyo a todos! Por supuesto que sí. Tenemos también el apoyo argentino directamente en Twitter. Así que por favor continúen mandándonos sus tweets ya que es posible que no puedan venir. Pero pueden apoyarnos aquí. ¡Ojo con Foxy Field! Está bastante tocado. Tienen un link encima. ¡Ojo! Demasiado tocado. Ya está apareciendo. ¡Shock se cura! Sin embargo, el daño de la torreta que no es de a gratis termina por darle un asesinato al carleo central de la escuadra de Saudade. Pero bastante, bastante activo el jungla de la escuadra argentina. Ahí estaba Oscar Braus. Va a tratar de generar experiencia con esos mismos últimos golpes que no va a poder tener Foxy Field dentro del carril central. Importante la ignición que es lo que le termina también por ayudar bastante a que la Niali no pueda tener la curación necesaria para poder salir Zelda. Tres golpes de torreta. A pesar de la curación, el Ignite iba a terminar con su vida. Sí o sí le atinaba este golpe. Estuvo bastante bien de cualquier manera porque puede quitarle este tiempo. UBA le reduce el tiempo de estar en línea, le reduce el tiempo de estar farmeando, que eso fue algo que notamos en la partida pasada. UBA maneja aún así mucho mejor farmeo, mucho mejor nivel de oro de lo que Saudade puede hacer en estos momentos. Aquí nos dice Augusto Chávez. Dice, vamos UBA, vamos Let's. Ahí está apareciendo entonces la fanática argentina que es bastante. Bastantísima, la verdad. Y en efecto tenemos apoyo a lo que es el AD Carry de la escuadra argentina de UBA. Estás hablando que son 45 últimos golpes en contra de 28. Cuidado porque ahí termina por conectar la lanza. Lo trae de hijo a Oscar. Ahí estaba perfectamente. Chucks que vuelve a llevarse otro asesinato. Ya déjalo, ya déjalo que está muerto. Vaya manera con la cual está golpeando el jungla de la escuadra argentina. Está leyendo perfectamente los movimientos de Oscar. Y le está haciendo ver su suerte en este segundo mapa. Ojo, ojo porque está también llevándose lo que es el farmeo del jungla enemigo. Foxy Fields que si bien es complicada su línea en contra de una Quillana que nada más lleva una asistencia. Todavía no lo ha asesinado. Está utilizando bastante bien el tempo para llevarse también un poco de farm extra que necesita para emparejar. Exactamente. Estás hablando que Foxy Fields necesita comenzar a escalar. Necesita que el momento de que llegue a abalanzarse el offilar en contra de él. Poder conectar sí o sí ese mismo control de masas. De lo contrario, ahí te encargo porque las cosas se van a comenzar a complicar. El dispersar a los débiles va a ser una herramienta enorme para la Sindra. Tratar de llevarse el asesinato en contra del offilar. 6'43 segundos los que corren dentro de este segundo mapa. La escuadra argentina que continúa golpeando. Shooks que se ha visto bastante activo y que hasta el momento está haciendo la diferencia en este momento. Me parece bastante curioso esta selección. Y nuevamente tenemos un tuit de Kandi Uchiha. Aguante la uva y aguante el offilar. Tu familia siempre apoyándote WCG 2019. ¡Qué agradable! ¡Qué bonita! Y qué bonita foto de perfil con su perrito. Por supuesto que sí. Toda la familia incluyendo al perrito. Exactamente. Incluyendo al guagua. Porque el guagua también es parte de la familia. Cuidado porque ahí está Oscar. Oscar que quiere eliminar por sorprender dentro del carril inferior. Pero se ve bastante complicado. Ahora no porque ya termina por abalanzarse la escuadra argentina. Cuidado porque está bastante tocado. ¡Perfecto! Fantasía Triguel que se lleva el asesinato. Van a caer dos dentro del carril inferior. Responde Saudade. Responde la escuadra tricolor con dos asesinatos dentro del carril inferior. Boxy que le termina por entrar la adrenalina. Dice acá también, acá también. Allí está el poder resaltado. La ignición, el destello. Y terminan por cortar la racha de asesinato. Sin embargo, aparece nuevamente cual Moisés abriendo el Marlo Pilar. Para poder ponerle el contador de muerte en contra. Responde la escuadra mexicana. Mirado porque ahí está UBA. Lo Pilar que va a tratar de correr. Es el enfrentamiento uno contra uno de manera directa. Tiene la ventaja bastante Oscar. Pues cuenta todavía con la cronadultura. No la utilizó. Lo Pilar que termina por llevarse dos asesinatos. Eritra. Este intento de rotación por parte de lo que era Oscar Bros. Hacia su carril inferior para que le pudieran proveer daño. Ojo con ese flash. Ofensivo de parte de Tuffy. Quieren llevarse sí o sí la vida de Avena. Si lo van a lograr. Si es que terminan atendiendo las habilidades. Y se lo llevan. Se lo llevan. Y ojo porque es el momento de UBA. De llevarse estos revestimientos. Si hay una palabra que debería determinar por resumir un tanto. El desempeño de la escuadra mexicana. Creo que es inconsistencia. Terminan por regalarte una jugada bastante buena. Dentro del carril inferior donde no había que forzar absolutamente más. Donde había que comenzar a recomponer de manera lenta. De manera paulatina. Sin embargo se abalanzan. Quieren comerse todo el pastel. Y se terminan atragantando. Cuidado porque ahí está tanto el jungla como también el soporro. Todo presupuesto. Madre mía lo que pega. Lo que pega el jungla de la escuadra argentina. Como madre en día de entrega de boletas. Ahí te encargo. Vaya forma con la cual Chox termina por plantarle el asesinato a la escuadra de Saudade. Un teleport bastante tardío de lo que es Galos en esta situación. No logra ayudar a la Morgana. Y termina gastando este recurso tan importante. Dejando farmeando solo a Chop en el carril superior. Por acá nos dice Ernesto Olicón. Por la gloria del equipo el espíritu hablará. México Pumas Universidad. Ahí está apoyando a la gente de México. Sabe perfectamente de que este segundo mapa. Puede ser el parteaguas para poder alzarse campeones. Pero necesitan sí o sí ser más consistente. La escuadra de Saudade. Que ha mostrado herramientas. Que ha mostrado armas con las cuales defenderse. Pero que no ha terminado por capitalizarlas de buena manera. Vamos a ver una rotación bastante limpia por parte de la escuadra argentina. Ahí está el llamado el dos de la porca por parte de Delon. Que termina por correr. Lo Pilar que se lleva el asesinato. Argentina que continúa golpeando. Argentina que se va a llevar la primera estructura. Primera estructura en el carril superior. Va a ser para lo que es Uba. Y ojo porque también tenemos en el carril inferior. Siendo presionada la estructura por parte de tres. Tres contrincantes de parte de Saudade. Tenemos ahí a Oscar Bros. A Fantasías Miguel. Y a Joven Adenas tirando todo para poder llevarse esta estructura. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque ahí estaba en el enfrentamiento. Se termina balanzando. Perfecto el cronómetro pero ya está la lanza. Vaya caderas con la cual Foxy termina por esquivar ese tiro de habilidad. Sin embargo quedó bastante tocado. Se ve bastante difícil. Terminó por cortar el back. Madre mía pero ¿qué estás haciendo? Ahí está. Tres, un, dos, uno. Lo pilar que se llevó el asesinato. Se lo podrías haber dado a la Niali pero no. Dice me importa poco ¿no? 4-0 la Quillana. Al ratito me las cobra. Al ratito se las cobra por supuesto que sí. Lo jugó bastante bien lo que es Uba. Y tenemos nuevamente un tuit de parte de Francisco Torres. Arriba la Uba. Saludos desde Argentina. Por supuesto que sí. Y esto nuevamente vuelve a abrir el mapa. Abrir el mapa a favor de la escuadra de Uba. El contador de asesinatos del carril central termina por ser el banderazo inicial para comenzar a ser ese mismo Heraldo de la Grieta. Cuidado porque aquí entra Bagalos. Van a tratar de defenderlos. Es bastante tardío la rotación. Y cuidado porque si no te llevas el Heraldo va a tratar de buscar un asesinato. Se ve bastante complicado. Lo que termina por pegar Shox es una total barbaridad. Y nadie, absolutamente nadie termina por darle el poco de atención a Let's. A Let's me lo dejaron pasar por alto. Estaba pegando totalmente de gratis. Shox que se lleva el asesinato sin contra el joven arena. Tres asesinatos más. Dos para el jungla. Apunto a la cuenta personal. Y cuidado porque quieren más lo que pega también. Madre mía, Lopilar. Es una barbaridad la escuadra argentina que vuelve a poner las cartas sobre la mesa. Que vuelve a pegar con fuerza la escuadra albiceleste que quiere proclamarse campeona de Latinoamérica. 12 minutos, Alan, ¿te lo crees? Ya están tirando casi todo el nexo. Y estamos en el minuto 12. ¿Qué está pasando aquí? Se está apresurando bastante lo que es Saudade para hacer este tipo de jugadas. Ya estaba un poco muerto. ¡Ajo, que se muere nuevamente Pantos y es Miguel! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! Y va Pilar. Está súper cerca de morir. Está un toque, pero se ha salvado. Se ha salvado. Sí, lo que hace lo Pilar es más que nada comprar tiempo, ¿no? Sabe que todavía quedaban un par de revestimientos dentro del carril central. Que estaba Let's, que tenían heraldos. Así que hay que aprovecharlos. Al minuto 14 estos revestimientos caen. Y obviamente la ganancia de oro disminuye bastante por llevarte esa primera estructura del carril central. Aquí estamos viendo esta repetición. Nadie, absolutamente nadie peló a Let's. Let's que estaba metiendo daño a gratis. Let's que estaba mejor posicionado. Estaba en un flanco bastante cómodo. Comenzaba a raíz de ataques básicos a desgastar. Y eso terminaba por ser nuevamente la apertura. La verdad es que la escuadra de México en estos momentos no tiene con qué poder defenderse. Se necesita sí o sí hacer una composición de pick-up. Buscar pick-ups, mejor dicho. Buscar visión de manera ofensiva. Tratar de cazar a alguien, ponerse dispersada a los débiles. Llevarse un asesinato, dos asesinatos de manera en solitario. Y después de ello tratar de buscar la batalla por equipo sí o sí con una ventaja numérica. De lo contrario, siempre van a estar en desventaja la escuadra de Saudade. Pues Argentina, la albiceleste, se ha mostrado bastante sólida. Bastante sólida. Un error que acabo de notar justamente en esta repetición es que Saudade tira todo, literalmente. Tiramos flash, tiramos la cronorruptura, tiramos todo cuando ya estamos destinados a morir. No había forma humana de salvarse ahí y están utilizando mal sus recursos. A la hora de que tú utilices todo eso cuando sabes que estás entre cuatro, que tienen un rango desmedido. No es buena idea gastar así tus recursos. Hay que esperar una oportunidad. Ojo con Tofi. Porque ahí estaba Tofi y termina por meter la ralentización. Dos destellos, no importa poco. Tofi que también termina por utilizar la cronorruptura que se ve totalmente forzada. Era el tanque y al final de cuentas terminó por hacerse de piernas. Ahí está Joven Avenas. Entraba perfectamente. Lo fila atrasa directamente a la definitiva. La alba con la mira, pero no hay daño suficiente. Aquí puede comenzar a responder la escuadra de México. Y terminan por cortar la racha de asesinatos, pero se la ha llevado el soporte, Nitra. Se la ha llevado el soporte. Tenemos una pequeña pausa. Una pequeña pausa. Ha surgido algún tipo de inconveniente, algún problema. Ya los árbitros de Liga de Videojuegos Profesional México están encargándose de ello para poder reanudarla de la manera más rápida. El soporte está carreando, por supuesto que sí. Por eso tiene derecho a llevarse los asesinatos. Es lo que no saben. Exactamente. También lo mencionas. No déjame los asesinatos. Amigo, en la Morgana yo carreo. No pasa absolutamente nada. Lo vi en una guía de Movafire y me funcionó. Así que cuidado. Pero bueno, hay que estar entonces bastante pendientes de lo que pueda pasar. Hasta el momento la escuadra argentina que se ve bastante superior en este segundo mapa. Una diferencia de oro bastante marcada en tempranos minutos de juego. Se ha visto muy bien apoyada por los dos cimientos de la escuadra argentina. Tanto el jungla Shucks como también el carlero central Los Pilar están haciendo estragos en esta partida. Están plantando, están haciendo creer al albiceleste que es posible cruzar. Es posible cruzar el continente. Eso es importante porque es el sueño que están persiguiendo en este momento. Están persiguiendo un viaje todo pagado a China. Ojo, muy importante una recompensa que cualquiera de nosotros jugadores de League of Legends quisiéramos tener, quisiéramos, por supuesto que sí, a seguir compitiendo, pero para eso existimos. En representación de la TAM, en representación de la TAM. Así que hay que estar bastante pendientes porque de aquí sale nuestro representante de todo Latinoamérica. Saudade o probablemente UBA. Cuidado porque aquí estamos viendo la renovación de la partida. Ya solucionó el problema bastante rápido. Y cuidado porque ahí no termina por conectar esa lanza. Podría quedarse mal posicionado. Sin embargo, el Dispersal, los débiles que no conectan, no termina por ser eficiente. Y eso le puede regalar bastante, bastante ventaja a la escuadra. El equipo de UBA se está balanzando. Le va a jugar al mago. Termina por escapar del control de mozos. Madre mía, Shucks. Vaya forma del jungla de la escuadra argentina. Vaya manera de hacer creer a toda una región. Vaya forma, vaya puntería que te cargas, muchacho. Está subiéndose al equipo al hombro en estos instantes. Ha salido inspiradísimo el jungla de la albiceleste. Inspiradísimo con uno de sus campeones favoritos. Por supuesto que sí tiene que serlo porque está atinando casi todas las lanzas. Se está avientando con toda la garra de enfuera y está logrando bastantes asesinatos. Él lleva un contador de muertes de 7-2-2 con 500 de oro sobre su cabeza. Sí, la verdad es que la visión, tampoco por parte de la escuadra de Saudade, termina por ser buena, ¿sabes? La escuadra de UBA los ha estado dominando en todos los aspectos. Cuidado porque aquí estamos viendo cómo nuevamente entró perfectamente. Oscar Russell así, le termina por poner el contador de asesinatos. Entra malo Pilar. Se lleva el asesinato de Foxy Pills. Y cuidado porque aquí van a tratar de hacerla nuevamente. Esto lo conoce perfectamente la escuadra de Saudade. Se hace de piernas y dice, no, todavía no. El problema radica en que, a ver, cuidadito porque aquí Oscar le quería jugar al Mago. Sin embargo, se ve bastante complicado el que pueda. La escuadra de UBA no le queda de otra más que empujar, más que seguir llevándose estructuras porque no hay otro objetivo orgánico que disputar. Todavía no es tiempo de que el Nashor salga en el sector superior de Río. Y esto le tenga. Les termina por forzar. Vamos a comenzar a jugar un arame en el carril central. Nos esperamos al minuto 20 y a ver qué sucede. El 1-3-1, o bueno, en este momento 1-2-1 que teníamos para seguir presionando las líneas va a ser bastante importante. Ahí tenemos nuevamente un tuit de Paulina. ¡Jóven Avenas demuestra lo que tienes! Ahí estaba, ahí estaba, apoyando directamente a Jóven Avenas que terminaba por entrar en representación de la escuadra de Saudade después de un inconveniente médico del tirador de la escuadra mexicana. Cuidado porque ahí estaba Led. Comienzan a sonar las trompetas. Entraba el llamado, el Jó de la Porca que llega tarde. ¿Por qué? Porque ya estaba totalmente con el contador de asesinatos. Van a tratar de defender la escuadra mexicana con ímpetu, con gloria, con garra, con pasión, por orgullo. Pero la escuadra argentina, la escuadra arbiceleste que golpea con fuerza, que comienza a dar su autoridad en este segundo mapa, que comienza a dominarlo, que podría ser un 2-0 incontundente. La escuadra de México termina por defenderse y con lo que puede, con más ganas, qué buen juego. Ahí está perfectamente Oscar, cómo se abalanza, se lleva el asesinato y terminan al menos por defender de buena manera este empuje por parte, por parte de Uva. No tenía ni un solo objetivo en mapa más que pegarle a las torretas, seguir presionando las líneas y eso es lo que le ha costado la vida al junglero de la escuadra de Uva. Simplemente porque estar ahí es un riesgo que Saudade aprovechó bastante bien para llevarse este asesinato. En unos contados segundos, en 50 segundos sale nuevamente el dragón, dragón de los océanos, porcentaje de vida y maná, regeneración de vida y maná. Importante, sobre todo en estas peleas ajeteadas como la que acabamos de tener presionando las líneas. A la hora de que tienes uno de estos dragones, en el caso de Uva podría ser el segundo. Si te llevas dos dragones de esos, puedes seguir peleando de esta manera y regenerando vida, regenerando maná. Y esto le serviría bastante bien a lo que es Love Pillar y a lo que es Shock, simplemente porque así funcionan sus campeones. Sí, la verdad es que venga, no hay que ser un genio para saber la ventaja con la cual cuenta Argentina en estos momentos. Seis estructuras en contra de uno, la diferencia de oro al minuto 18, más de 10 mil. 10 mil, ¿qué te gusta? 300 aproximadamente, lo que termina por estar por encima de la escuadra argentina. Una cátedra del League of Legends que está dando en estos dos mapas muy por arriba lo que ha presentado México. Y cuidado porque aquí Chope continúa la presión dentro del carril superior. En tema de nivel se están viendo mermados, en tema de últimos golpes se están viendo mermados. No hay pies ni cabeza en estos instantes para la escuadra mexicana que quiere defenderse, que quiere tratar de sacar algo, algún milagro. Pero se ve bastante complicado por acá, Elect 9, ¿qué nos dice? Tenemos Tofi y Shox, qué lindo verlos llegar tan lejos. ¡Los saluda Electro! ¡No! Porque va uno, dos, tres, cuatro, se encontraba de Chope, entraba nuevamente el llamado Dios de la Forja, pero el poder desatado que terminaba por cobrar primero el contador de asesinatos. Le ponen directamente el cronómetro de vuelta a base, compañero. Espérate 30 segundos y nos volvemos a ver. Sin embargo, la escuadra argentina que logra capitalizar este asesinato en el carril superior en contra, con que fueron, no uno, no cinco, como cien, en contra del carnaval superior de la escuadra de Uva, que terminan por llevarse ese mismo dragón, dragón, ese mismo dragón. Se queda un básico, joven Abenas está haciendo esto. Estás hablando que no, Pilar, te está haciendo magia dentro de esta partida. Vamos a ver qué es lo que termina por hacer. Shox, que lleva otro asesinato. Son dos contadores de muerte en contra. Cuidado porque es Tofi y Ros. Ahí prendía directamente la definitiva no, Pilar, pero la cronorruptura que era bastante a tiempo para poder salvarlos de las fauces del peligro. Ya es minuto 20, ya hay Nashor. Y esto podría ser el empuje que necesita la escuadra argentina para poder cerrar la partida, Eritra. Ojo porque tienen guardia en la parte de atrás. Oscar Bruns, que es el junglero, está en muchísimos peligros. Dos Pilar que puede llevarse su vida y lo deja un golpe, lo deja un golpe. Ojo porque puede venir un machete que intente robar este varón tan importante. Foxy Fields que acaba tanqueándose una de estas. Lanzas de parte de Nidalee y se tiene que venir la pelea. Está galos contra el mundo en esta situación. Ojo porque le están pegando, le están recetando de todo. Hazte para tres, que este es nuestro varón. Lo quiere pelear, señores, y lo quiere pelear. Va a pelearlo y es más perfecto de parte del equipo azul. Exactamente, cuidado porque la escuadra argentina quiere terminar por abalanzarse perfectamente. La dispersión a los débiles para tratar de evitar de que el shock llegue, pero no, hace falta muchísimo más que eso. Prende el cronómetro. Ahí está Fantasias Miguel tratando de defenderlo. Sin embargo, cae su tirador. Queda solamente un integrante de la escuadra mexicana. La escuadra argentina que comienza a golpear con fuerza. Ahí está Exterminio a favor de la escuadra argentina. Que continúa dominando este segundo mapa. Que continúa dando cátedra de buen juego. Que quieren ser los representantes de Latinoamérica en China. En la WUC Heritra. Vaya manera. 25 asesinatos en contra de 12. Y un Nashor que va a terminar por sacar esto. Estructuras. Va a terminar por sacar objetivos. Ahí entra Oscar Bros. Solo contra el mundo. La lanza que no conecta, pero no va a alcanzar a defender. Galos que va a tratar de hacerle segunda. Sin embargo, se ve bastante complicado. Prende la definitiva tratando. Tratando de aguantar muchísimo más daño. Y se llevan al asesinato en contra de Shox. Van a tratar de frenarlo. Perfectamente el chido oscuro. Foxy Fields que reclama la vida del soporte Tuffy. Al menos no se dieron este mismo inhibidor del carril central. Pero se ve bastante complicado. Saudade que se niega a morir. Se niegan a soltar la victoria. Como decían también en sus entrevistas. No se rindan en ningún momento. Como ellos no lo han hecho. Porque se están intentando defender con garras y dientes. Importantísimo esto. Porque si pierden este juego, pierden directamente su pase a China. Exactamente. Como bien lo mencionas. Pero la verdad es que la escuadra Argentina ha estado jugando de una manera excelsa. A comparación de lo que ha hecho México. Como lo ha plantado por acá. Castigüe nos dice. Vamos, Chope. Tu familia te apoya desde Argentina. Interesante. Toda la familia argentina pendiente de este partido. Pendiente. Es lo que decíamos desde que vimos sus videos. Es muy importante el apoyo que tienen estos chicos por parte de sus familias. Están aquí viendo la transmisión. Apoyando con el hashtag. Se están haciendo sentir. Y esto se ve reflejado también en el desempeño de las jugadoras. Que vienen con todo. Madre mía lo que pega. Lo pide. Está totalmente descontrolado. Ahí estaba Chope tratando de meter el control de masas. El asba con la mira que le termina por forzar la cronorruptura. Oscar Bros. Que se ve bastante complicado. Entraba Tupi. El cronómetro que es bueno. Pero entraba nuevamente las trompetas. Comienza a cabalgar la cabra. Estaba el control de masas. Bastante bueno. Lo salza por los aires. Y Chope que se lleva la escato en contra de Oscar. Asesinato doble para el carrilero superior. Del escuadra del equipo argentina. Tupi que se lleva a Fantasías Miguel. Esto está bastante complicado. Están haciendo lo que quieren. Dentro de los campos de Runaterra. La escuadra biceleste. Galos que se lleva a Tupi con ímpetu. Con gloria. Sin embargo. No parece que vaya a alcanzar para la escuadra mexicana. Cae el primer inhibidor del carril inferior. Van a ir por ese mismo del carril central. Van a terminar la partida de la forma más clean posible. El próximo objetivo debería de ser esa estructura del carril superior. Torreta inhibidor. Y sería bastante difícil para Saudade defender. Saudade que intenta aplicar estas circunstancias. Detenemos un mundo. Vamos a ver si nos pueden perseguir hasta el fin del mundo. Para que así sobreviva nuestro inhibidor. Uva que viene completamente concentrado. Sabiendo que tiene que tirar el doble inhibidor. Para así poder sacar la ventaja. Y lo hace. Lo aprovecha. Es importante porque tenemos en 10 segundos exactamente la salida del dragón. Nuevo dragón de las montañas. Importante porcentaje de daño a objetivos. Objetivos neutrales, monstruos y estructuras. Es importantísimo porque podría asegurar un varón muy rápido. En cuanto salga en 2 minutos. Sí, digo, cuando tienes 13 mil de diferencia de oro. Puedes asegurar hasta un futuro con ella, Eritra. La verdad, eh. Digo, 13 mil de oro al minuto 24. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Se llevan entonces el dragón de las montañas. Pero sí le va a facilitar bastante las cosas. Para poder llevarse las estructuras. No tratar de asediar de manera muchísimo más efectiva. Ya tenemos entonces otra pausa. Otra pausa. Hay que ver entonces qué es lo que está sucediendo. Ya está todo el equipo de LVP allá solucionándolo. Solucionando siempre al tiro del cañón lo que son nuestros chicos de LVP. Ahí tenemos los árbitros siempre presentes atrás de nuestros jugadores. Para que tengan la mejor calidad de juego en estas circunstancias. Que es un torneo tan importante como un premio a China. Exactamente. Como bien lo mencionas. Hay que estar entonces bastante pendiente de qué es lo que vaya a pasar. Por allá está el público. Te queremos, Eritra Yings. Tú y yo y unas gorditas. Piénsalo cuando quieras, guapo. Yo contigo. Yo contigo hasta el fin del mundo. Eritra Arby termina por un gato vomitando al coiris. ¿Qué es eso? Es mi emoción. Mi novio me obligó a venir. Él es el novio. Ahí está el novio. Y yo lo obligué. Aquel que manda soy yo. En la casa nos arreglamos. La TAM está con Argentina. Dice por allá también. Eres el mejor Alan Q. Pobre persona. Viva engañada. Gracias. Vamos a Argentina. Uba también termina ahí el muchacho por alzarlos. Qué brazote. ¿Serán naturales? Voy a ir al gimnasio. Pac-Man. Pac-Man. Es lo que más spameo en el chat. ¿Qué flame ni qué flame? Por supuesto que sí. Goza o dae también. Exactamente. Pero bueno, ya estamos a nada. Entonces después de reanudar la partida, un pequeño inconveniente que ya el equipo del VP está solucionando para poder hacer esta competencia se juegue al 100%. O no, que me comienza a picar un poco el ratón. No pasa nada, te lo canto. ¿A picar el ratón? No te ha pasado que te pica el ratón. No. ¿Qué haces en la vida? ¿Cómo te puede picar el ratón? Porque yo juego con periféricos de segundo nivel. ¿No? ¿Por qué jugaste un HyperX? En la oficina. En la oficina. El varo todavía no me alcanza para poder hacer. Oh, si tuviera periféricos HyperX en mi casa, olvídate. Challenger, ¿eh? De una. Challenger asegurado. Exactamente, me voy a Isurus. No, lo vemos, salimos de full. Por supuesto que sí, la verdad es que sí. Y bueno, el día de hoy tenemos recinto lleno, así que queremos agradecerle su presencia aquí. Muchísimas gracias por ser parte de LVP Army. Exactamente, entonces vamos directamente con la partida. Ya estamos próximos a poder reiniciarla. Al parecer había un pequeño inconveniente ahí con una de las... Con los ratones que pican. Sí, con los ratones que pican. No conozco ratón que no pica, ¿sabes? Ah, no, esos güeyes morden. Sí, tienes la boca rebosijando de razón, pero bueno. ¿Qué le dieron a tomar a Adam si me pueden dar? Interesante, estoy despierto desde las 7 de la mañana. Ese es el problema. No durmió, amigos, no le crean. Exactamente. Le consta. No, 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 no. Me levanté a las 7 de la mañana. No, sí. A mí me dijo que venía en vivo, no le crean. Es cierto. O sea, que tenga la cara de muerto no quiere decir que venga en vivo. Es mi cara natural. Vengo en muerto. Sí. Exactamente, vengo en modo zombie, pero bueno. Venga, la escuadra argentina, una pequeña recapitulación. No supo perfectamente cuál era el punto donde debía golpear a la escuadra de Saudade, a la escuadra mexicana, dentro del sector de la jungla. Si a Oscar Bros. no le iba bien, era bastante complicado de que la escuadra mexicana comenzase a formular buen juego. Un Jarvan que no terminamos por ver. Decidieron por una selección de eco que no terminó por escalar dentro de la partida. Vimos perfectamente cómo la Nidalil le estaba hostigando bastante. Jugó mucho a invadir la jungla contraria. Estaba sí o sí quitándole la mayoría de campamentos, hostigándolo, mandándolo de nuevo en cuenta base. Y a partir del minuto 15, la escuadra mexicana deja de tener control de su propia jungla. Esto merma bastante el eco. Esto merma bastante la cantidad de últimos golpes. Porque si no tienes visión para poder empujar las mismas oleadas de súbditos, es bastante difícil que el oro por segundos vaya. Sí. Y hubo que manejó bastante bien estos tempos en general durante el juego, en el macrojuego. Siempre llevando por encima la cantidad de oro que estaba en el mapa. Dentro del mapa cosechaban más súbditos, hacían más objetivos. Y de esta manera siempre mantuvieron el oro elevado. En este momento del juego, que estamos en pausa, breve continuamos. Es difícil, es difícil lograr cambiar simplemente la suerte de la partida. Si ya tenemos 6 estructuras a una, y ya tenemos 13k de diferencia de oro, y ya tenemos un poco el nexo abierto, está complicada la situación. Siempre y cuando que Saudade no muera, puede salvar la partida. Si logran hacer un exterminio, incluso podrían llevarse un varón y terminar con la partida. Todo puede pasar, así que amigos, continúen con nosotros. Exactamente. Vámonos entonces con unas pequeñas declaraciones de ambos soportes. Los últimos que nos faltaban, vamos a ello. Los sentimientos que tengo previo a la final, por ahora me siento como normal. Todavía no caí en que voy a estar en México viviendo una experiencia hermosa. Así que por ahora vengo bien. Calculo que el mismo día de viaje o el día del torneo voy a estar muy nervioso. Muy tranquilo porque le tengo mucho fe a mi equipo. Mi familia tomó esta noticia, la verdad que de una forma muy buena. Y yo podría decir que están como más felices que yo todavía. Vamos a ver a un Tomás en la final muy sólido. Que va a estar muy tranquilo porque sabe que su equipo es mucho mejor que el de México. La verdad que el camino para llegar fue bastante fácil, diría yo. Porque somos un equipo que nunca entrenó antes de jugar y ganó todo bastante fácil. Y le diría a la gente que está en el stream, estén tranqui porque ya saben cómo venimos jugando y vamos a ganar. Yo quiero ganar esto y quiero asegurarme el viaje a China que es lo principal. O sea, decir que viajé a México por jugar es buenísimo. Pero imagínate decir viajé a México y a China. Es una experiencia que quiero vivir y es por lo que voy. Está buena la idea de representar a Argentina en un torneo allá en México. Pero como dije anteriormente me llama mucho más. Quiero decir que represento a Latinoamérica en China. Sí, sí, yo estuve participando de los circuitos nacionales acá en Argentina. Y aspiro a ser un pro player de al menos tier 2, tier 1. De manera personal es agradecer a todas las personas con las que hablé. Porque yo estoy aportando mucho a esto de ser pro player y que me apoyan. Así que nada, decirle que muchas gracias. El trayecto hasta ahorita se ha sentido bastante largo. La verdad es que es un torneo que ha tenido bastantes fases. Tuvimos bastantes partidas en las cuales sí tenemos un poquito la duda si es que íbamos a poder ganar o no. O sea, se siente bastante recompensado porque todo el trabajo que hemos invertido se está viendo hasta ahorita. Pues todos los frutos ahorita que estamos ya cosechando realmente. Entonces ya estamos en la última parte. Ahorita se siente un poquito de relax, pero no obstante todavía tenemos como la presión encima. Representar a Lunami y a nuestro país yo pienso que es casi como un sueño. Es como que la verdad al menos en lo particular digo llevo años tratando de pues mi granito de arena ahí. Para que crezca un poquito la escena dentro de los esports. Y para mí ahorita esto es como que lo máximo a lo que puede llegar uno como jugador. Entonces al menos en mi papel de jugador me llena de orgullo la verdad de representar a la universidad. Y bueno, también en este caso que se nos está dando la oportunidad no solo de la universidad, sino también de representar a México. Nos estamos preparando bastante. No quite el nervio de que digo es un evento presencial. Pero pues estamos en casa, ¿no? Entonces al menos por esa parte pues sí tenemos como la ventaja o aquí hubiera dicho de alguna forma. Lo que les puedo decir a mis contrincantes es de que pues los respetamos mucho. Esperemos que den sus mejores partidas. Los hemos visto jugar y la verdad es que estamos bien preparados. También sabemos que traen muy, muy buen nivel. Entonces pues esperemos que demos un buen espectáculo, pero al final pues obviamente les queremos ganar. Lo que le quiero decir al público es que les agradecemos. O sea, tanto a las personas que nos apoyan incondicionalmente. Y también a las personas que pues ahí tuvimos algunos problemillas, que dudan, que tiran, pues ya es como común, ¿no? Dentro de la escena que tiran un poquito de hate. Se agradece también porque también nos da esa motivación extra para seguir demostrando que pues lo que estamos trabajando, qué personas somos y qué es lo que queremos lograr. Ahí está entonces la declaración por parte de ambos jugadores, tanto de México como de Argentina. Bueno, vaya manera con la cual terminan ahí por sacar sus palabras, ¿no? Los sentimientos con los cuales termina por sentirse un jugador. ¿Qué es lo que no terminamos por ver, no? Cada jugador en vez de verlo como lo vemos dentro del juego hay una historia detrás, hay una historia previa. Ya volvemos entonces dentro de la partida. Terminó por solucionarse el problema. Hay que ver entonces el cierre de esta, de este mismo segundo mapa. ¿Quién se lo va a llevar? Cuidado porque ahí entraba Oscar. Oscar Broski va a llevarse el asesinato en contra de Chucks, pero se ve bastante complicado. Se va a balanzar a por todo, le importa poco. Ahí está el daño, sin embargo es bastante complicado bajar esta negra. Ellos dos ya traen el pique lo que es Oscar Bros. en contra de Chucks. Estuvo desde el principio la presión en ambas partes y ojo porque van a empezar. Chope tiene hasta la definitiva voz con Chucks. Chucks que termina por llevarse directamente ese mismo asesinato. Chope Lopila que también se lleva joven a venas y cuidado, cuidado porque es momento de correr. Asesinato doble para Lopila. Corre Galos por su vida, pero es bastante difícil. Las estructuras que están totalmente expuestas. Solamente dos, dos, dos torretas son las que defienden el nexo de la escuadra mexicana. Y allá va Oscar Bros. tratando de defenderse, se ve bastante complicado. Cae la primera estructura. Chucks que va a tratar de llevarse sí o sí a Galos. Ahí está el destello y termina por consumarlo. Ahí está, el nexo está totalmente expuesto. Argentina que se va a alzar como campeón. Argentina que va a ser el representante de Latinoamérica. Argentina que termina por alzar el título en la Ciudad de México. Victoria y tenemos campeón.